Los contaminantes tóxicos liberados durante la quema de gas están poniendo en peligro a millones de personas más de lo que se temía anteriormente. La quema de gas residual durante la extracción de petróleo se está llevando a cabo en todo el Golfo, incluso en los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la COP28. Una investigación sugiere que la contaminación se está extendiendo a cientos de kilómetros, empeorando la calidad del aire en toda la región. Se produce cuando los Emiratos Árabes Unidos acogen la Cumbre Climática COP28 de la ONU el jueves. Los Emiratos Árabes Unidos prohibieron la quema hace 20 años, pero las imágenes muestran que continúan, a pesar de las posibles consecuencias para la salud de sus habitantes y de los países vecinos. Como parte del estudio también se analizó la contaminación de pozos en Irak, Irán y Kuwait. Todos los países involucrados declinaron hacer comentarios o no respondieron. Las compañías petroleras que administran los sitios, incluidas BP y Shell, donde se realizó la quema, dijeron que estaban trabajando para reducir la práctica. El lunes se reveló que documentos filtrados mostraban que los Emiratos Árabes Unidos habían planeado utilizar su papel como anfitriones de las conversaciones sobre el clima de la ONU como una oportunidad para cerrar acuerdos sobre petróleo y gas. David R. Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, dijo que los hallazgos eran muy inquietantes. Las grandes compañías petroleras y los estados de Medio Oriente están violando los derechos humanos de millones de personas, al no abordar la contaminación del aire causada por combustibles fósiles. A pesar del enorme sufrimiento humano, las grandes petroleras y los petroestados continúan con sus negocios como siempre, con total impunidad y sin responsabilidad. Los contaminantes de este tipo de quema incluyen PM2,5, ozono, NO2 y benzopireno, que en niveles elevados o exposición continua se han relacionado con accidentes, cerebrovasculares, cáncer, asma y enfermedades cardíacas. La quema global también es una fuente importante de CO2 y metano, gases de efecto invernadero que calientan el planeta.